¡Suscríbete al canal! 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 Ah, no están Julia y Chaos Galantmon Oh, Sayo, estás aquí, misión, hola, investigación en ruinas thriller Raigo, creo que deberíamos dejar que Sayo se encargue Estás en lo correcto Quiero mantener esto entre nosotros No hemos visto a la jefa Julia o a Chaos Galantmon últimamente Miramos alrededor, pero nadie sabe dónde fueron ellos Intentamos rastrear el digibice de la jefa, pero no pudimos encontrarla por ningún sitio de la ciudad ¿Dónde fueron ellos? ¿Están a salvo? Así que he decidido gestionar la misión de la unión para la jefa Julia y Chaos Galantmon Lo estás haciendo bien, Raigo, eres el próximo líder de Cuervo Nocturno con seguridad Déjame a mí, Zambamon Se ha mejorado, pero el servidor aún está inestable Por favor, investiga en el interior de las ruinas de pesadilla Cuento contigo, Sayo O sea, las ruinas thriller, vaya Bueno, cuando vea que consigo bastante experiencia y tal Ya haré yo por mi cuenta, es que actualmente consigo muy poca experiencia y tal Pero cuando consiga bastante más experiencia Ya haré yo los requisitos para conseguir a los distintos Digimon y tal La cosa es que para conseguir a Zambamon Ruinmode nos hace falta un puñetero... Lo diré, un puñetero Darkdramon Ahora bien, aunque consigue a Chaos Mon en el anterior juego... Mira, Warga Blue Moon Black Aunque consigue a Chaos Mon en Digimon Gold Dawn... No me acuerdo como coño se consiguiera a Darkdramon en este juego... No me acuerdo, os lo prometo... Datos de Bestia y Datos... O sea, Experiencia de Bestia y Experiencia de Demonio Gaoga Tornado Garra Ciclón La has quitado más bien poco a Warga Blue Moon No se puede perder, que es una persona que lo ha pedido a que algún otro ataque... Pero, ¿Hay algo realmente? Está soñando despierto Necrofobia Necrofobia era el ataque de Mumimon en el que dispara con la ametralladora, creo recordar O fusilo, rifle o lo que sea, el arma de Mumimon Que por cierto, me parece súper extraño... Es muy extraño, tío, que Mumimon no haya sido incluido todavía en Digimon Masters Online. Mumimon y su evolución Pharaomon. Me parece súper extraño, tío. Y más teniendo en cuenta que era uno de los villanos de Digimon Adventure 02. O sea, me parece bastante extraño. Vale, Warga Rumon Black, eliminado. Eh, Furia Tenebrosa. Pues nada, hala, entrena, Night Chessmon. Va, va. Para lo que has hecho. ¡Kunemon! A ver. Ay, perdonad, eh. Eh. Eh, lo, lo degeneramos en Minomon. ¡Kunemon! Degenera en... Minomon. Vale, para Tentomon solo le hace falta nivel 13. O sea, un combatito, creo yo, y ya. ¡No, no, 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 no. ¡Oh! Oh! Oh, Dracmon, bueno. Mira, ese también me interesa muchísimo tener a este pequeñajo. Es un Digimon que la verdad es que me gusta bastante. Bueno, ahora está muerto, pero... ¡Sí! 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 ¡Sec größer de la vida! ... aboutnado. ¡De acuerdo! ¡Hola! ¡Fap! Tame madre y por ver 2. ¡No ta... Guilte a flotatorio... Ufff... ... Da uno solo Misil normal Aquí mismo Va como un poco mal Hoy, ¿no? El puñetero emulador, ¿no? O me lo parece a mí No, es que ya si Voy a tener que grabar Solo cuando al ordenador le dé la puñetera gana Pues Me toca bastante los cojones Hablando mal y pronto Vale, por ahí arriba se ve que no se puede hacer nada Sé que ahí hay un agujero dimensional Chachi pistachis estos Pero por lo pronto no voy a mirar Ahí Creo que sé, lo voy a hacer esto No sé, es solo un enemigo, tío Tampoco voy a gastar mucho MP Que mi equipo Ese es el fallo que tiene La desventaja que tiene El punto débil que tiene mi equipo Que gasta mucho MP Así que voy a intentar Ahorrar un poco de MP En mis ataques Vale, nivel 11 Minomon Me hacen falta dos niveles más Me da que sí que va a haber que meterse por el agujero, ¿eh? Fantomon No sé, es solo el que me da No sé Es que de No sé ¿Tiene La desventaja ¿Tiene La desventaja No sé ¿No me da No sé En encargado No, 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 no. Ex-Hielo 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 Ahora a la puta mierda Ahora vas y lo cascas Vale ahora sí que sí un combate más Y Minomon podrá evolucionar a Tentomon Vale por aquí no es entonces sí hay que ir por el... Por el agujero dimensional ese A ver, Kotemon, cariño mío ¿Qué me has cogido? Mil bits Pues, muchas gracias Yo lo que le cambiaría a este juego sería Cuando están en la granja y te hablan y esas cosas Ponerles los diálogos más rápidos, tío Porque te mueres Esperando a que terminen de hablar Madre, el amor hermoso A Macho Gamon le hacía falta velocidad solo, ¿no? Creo recordar Garros de zorro Aunque ponía garra al lobo, es garros de zorro Vaya ¡Suscríbete! ¡Muño Esto Singh tiene un poco que le duerma Solangan El dejo ¡El dejo! Déjate Seguid El pecado Eeeh... Tú, Minomon. Vas a evolucionar a Tentomon. Minomon, DJ evoluciona en... Tentomon. Vale, si no recuerdo mal para fusionar a Cauterimon con... Eeeh... A Cauterimon con Devimon. Tenían que estar al nivel 40. Si no recuerdo mal. Sanflaumon. Tú, a ti cuánto te falta. Vale, 15 niveles te faltan todavía. Y Apecmon. Le hacen falta... Eeeh... 15 niveles también. Y 3500 de pájaro. Que como no, nos estamos enfrentando a pájaros. Y a ti te hacían falta 2 niveles, ¿verdad? Sí, 2. Si me habéis dicho algo de... Yo quiero ser este Digimon. Yo quiero ser este otro. Eeeh... En los dos anteriores capítulos es que todavía no los he subido. Eeeh... Vale. Los dos Paunchesmon negros. Que... Si os acordáis. Eeeh... Nos hicimos con los Paunches... Con un Paunchesmon blanco en el anterior episodio. Así que si en este capítulo volvemos a conseguir otro Paunchesmon blanco. Intentaré que vaya por la rama de... De Salamon. Porque no sé si con Magnadramon o con Anjigumon o con Ofanimon... Se podía hacer alguna fusión. Creo recordar. Con Anjigumon estoy seguro que se podía hacer una fusión. Fantomon. Digitamamon. Ah, hablando de Digitamamon. Eeeh... Sabéis que conseguía... Conseguía hacer la misión... O sea, la misión. Sabéis que en Digimon World 1... Eeeh... Donde estaba bugueado el juego en la versión occidental... Es la... La fortaleza del ogro. La fortaleza de Ogremon. Vale, me metí ahí con mi Mega Sadramon. Porque conseguía un Mega Sadramon. La evolución de Sadramon. Lo conseguí. Me metí ahí. Derroté a estos. A Ogremon y sus esbirros. Y además, luego... Fui al Aldo del Hielo. Hablé con Guamon. La ballena. Para los que... No me entendáis. Eeeh... Hablé con ella. Y me llevó hacia... Donde está su cueva. Bueno, liberé... Eh... Su cueva de los... De un Kabumon. Un Ogremon. Y un Guarush Sadramon. O sea... Mega Sadramon. Pero oscuro. Sí, fue una pelea bastante curiosa. Mega Sadramon contra Guarush Sadramon. La verdad. Bueno. Y... Total. Cuando... Cuando esto... Cuando... Ayudas a Guamon. Y vuelves a la cueva. En un cofre tienes... Lo que viene siendo... Un objeto que se llama Huevo Misterioso. O algo así. Ese huevo te permite... Convertir a tu Digimon en Digitamamon. Digitamamon. Me quedé como... Guau. Me gustó. Me gustó. La verdad. Eso de... Pues eso. Eso de... Conseguir un... Joder. Estoy con la garganta. Eso de poder conseguir a Digitamamon. Tan fácilmente. Así que ya tengo dos objetos evolutivos. El Crece Pelo. Que... Yo creo que es el objeto evolutivo más fácil de conseguir. Se lo intercambias a un Mojiamon. Por... No sé qué objeto era. Creo que era por no de comida. Y... Te da un Crece Pelo. Luego a ese Crece Pelo se lo das a tu Digimon. Y se convierte en Mojiamon. Que lo dicho. Me está... Me están entrando... Ahora que estoy jugando así por mi cuenta en Digimon World. Me está entrando bastantes ganas de grabar Digimon World 1. Pero como ya os dije. Primero tengo que acabar este juego. Primero tengo que acabar este juego. Y luego... Tengo que... Dependiendo de cuando... Cuando lo termine este juego. Pues... Nada. Seguramente después de este juego. Aparte de los capítulos. De los gameplays. De Digimon Masters Online. Eh... Que esos van a estar siempre. Hasta que me canse del canal. Seguramente. Bueno. Eso que... Aparte de los gameplays. De Digimon Masters Online. Yo creo que... Tocará. Cuando termine esta serie. Tocará... Eh... Digimon World Next Order. Sí. A ver. Estoy esperando a ver si... Que rebaja hacen. Eh... Que rebaja hacen. En el Black Friday. 25 de noviembre. A la Playstation 4. Para saber si comprarme la Playstation 4. La Playstation 4 Pro. Etcétera. Eh... Creo que voy a tener que subir a... O sea. O sea. A subir... A llevar a... Al... Mi capturadora. A donde... O sea. A la... A la casa de mi amigo. De Project Alpha. A ver. En principio no debería de haber ningún problema. Pero la voy a llevar... Si me deja. Eh... Para ver si... Mi capturadora es compatible con... Playstation 4. Porque yo estoy aquí diciendo que voy a grabar Demon World Next Order. Para Playstation 4. Pero lo que no sé es si mi capturadora... A ver. No tendría que haber ningún problema. Eso también es verdad. O sea. Se conectan los dos HDMI y fuera. No tendría que haber ningún problema. Pero no sé. Tampoco se supone que debería de haber problema para grabar Wii. La Wii normal. La primera Wii. Vaya. Eh... Con mi capturadora. Y sin embargo no la graba. Así que... No sé. Y tampoco debería de haber ningún problema para grabar la... Playstation Vita TV esta. Que es como una Playstation Vita. Pero... Jugando con mando y tal. Y no puedes jugar a... 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 Muchos juegos. Que se conecta al televisor y tal. Y... Se supone que no debería de haber ningún problema. Y a mí no me dejaba. De hecho se la vendía. A... Proyect Alpha para... Para que jugase él. Total ni la usé. Así que... De hecho me la quería comprar. La Playstation Vita TV esta. Para grabar... Eh... Demon Story Cyber Slud. Entre otros juegos. De PS Vita. Pero me parece... Demon Story Cyber Slud. No sé si... Si esto. Si... ¿Cómo se llama? Si... Si es compatible con la Playstation Vita TV. Pero ya os digo. Que otros juegos que sí que quería grabar. No lo eran. No eran compatibles. Vaya. Eh... No. Este ataque no. Tu ex. Hielo. 6-6-6. Le he quitado. Y es un Digimon demoníaco. Yo lo dejo ahí. Vale. Si no recuerdo mal... Por aquí había también un Digi Huevo. De valor, de milagros y todo eso. A esos Digi Huevos me refiero. Que por cierto. Tenemos el del valor. Que lo conseguimos... Hace no mucho. Y tenemos otro, creo. Por cierto. Aquí Rapidmon Dorado no salía, ¿no? Creo que no, eh. Sí. De hecho... ¿Era a nivel 20 o a nivel 21? Perdón. La evolución de Tentomon. A nivel 21. Ah, pero me hace falta datos de insecto. Vale. Nah. Vale, pues Pagumon igual ya podrá evolucionar y todo. A ver, que igual no, eh, pero... No digo que no quiera Paunchesmon negro, pero es que no me hace falta ya. Ya tengo a Night Chesmon negro. Aunque no sé si los Paunchesmon y su línea evolutiva se podrán fusionar. No sé. Sé que Queen Chesmon no se va a haber fusionado con nadie. O sea, no puede. Y King Chesmon tampoco. Vale, Dracumon. Yo es que a este le llamo por el nombre japonés Dracumon. No sé, me gusta Dracumon más que Dracumon. Vale. Por ahí se va. De aquí, vaya. Creo recordar que la misión que hicimos en Demon World Dawn empezamos aquí donde estábamos ahora y teníamos que ir para el otro lado. Creo recordar. Aunque no era una misión principal. Repito, creo. Vale. Dos Candelmon eliminados. Y ahora otros dos. Perdón. Ah, sí. Estoy consiguiendo una experiencia de... de demonio. De oscuro vaya. ¿Cuánto te queda, eh, Crestemon? De experiencia Eran 14.500 Y tienes... 8.512 Te falta menos de la mitad Vale Bueno, a mí si me aparecen más Dracumons Yo encantado, eh De hecho Dracumon evoluciona en este juego a Sanglopmon, el perro o lobo Vampiro este raro Y luego ese evoluciona A Matadormon Si no recuerdo mal Y Matadormon lo necesitábamos Si no recuerdo mal, de nuevo Eh... Lo necesitábamos para conseguir a Belzemon Belzemon, Belzemumon El de las pistolitas y la moto Que luego se transforma en uno con alas Y un cañonazo En ese Si no recuerdo mal No necesitábamos para eso Así que más que nada Por eso lo quiero Aunque Grandragmon Que que me gusta mi Que le rompo Que me hagan Me gusta Ya Es verdad Que le rompo Me hagan A la izquierda Que le rompo Que le rompo Que le rompo A la izquierda Y me hagan A ver si les confundimos alguno Bien, al Black Wargarurmon Me hemos confundido Y a Phantomon también Vale, ahora hacemos el Gaoga Tornado Y yo creo que los dos de la izquierda van a morir Sí Y a este Black Wargarurmon Se lo va a ventilar Wardromon Así que Le va a hacer un misil normal Y fuera Si no, falla ¿Os habéis dado cuenta chicos? Crestemón lleva tres capítulos sin fallar ni una sola vez Joder Es que tiene un nivelazo aquí Crestemón Me voy a estar metiendo con ella Vamos, hasta el fin de los tiempos Toma, otro Dracumon, chaval ¡Otro! ¡Venga, venga, venga! ¡Uno más, uno más! ¡Sí! Ya lo tenemos al 100% ¡Sí! Como diría el... Cristianito Ronaldito El musulmán Ronaldo Ojo tú, ¿no? Que creo que me gusta meterme Ahora es cuando me llevan De dislikes el vídeo Por meterme con Cristiano Ronaldo El salvador de Portugal Sí, claro Como hizo tanto En la Eurocopa ¿Eh? Como hizo tanto Sí, más que España Ya lo sé, pero Me la pela, sinceramente A mí el fútbol La verdad es que me la pela bastante De hecho, a mí el fútbol Solo me gusta jugarlo en la Playstation De vez en cuando De vez en cuando veo algún partidito De... De España Eh... Si no hay... Si no echan otra cosa por la tele Sí, de vez en cuando veo partidos Alguno Pero... Vamos, que tampoco Tampoco es una cosa Que me llame mucho la atención El fútbol Juego de vez en cuando Si eso, al FIFA Eso sí No soy de los que se gastan Eh... 70 euros Todos los años Para... Para esto Para... Jugar a un FIFA O sea No os penséis que soy así Yo me... Yo me... Yo gasto Eh... O sea Yo me compro un FIFA O dos Como mucho Cada generación O sea La Playstation 3 Tuve dos FIFAs El 13 Y el 16 El 14 No Porque el 14 Lo alquilé solamente Dije Un fin de semana Ah, me apetece jugar un poco Al fútbol Y ya está Y... Con la Playstation 2 Lo mismo Tú El Pro Evolution Soccer 2004 El 2004 fue Sí Y el 2012 No, mira Cuatro Chukaimons Bueno, yo... Yo me llevo ya de aquí Un premio bastante chulo Que... Son los datos de Dracumon Uy, uno ya está confundido Qué guay Buah, me vais a dar Datos de... O sea, datos Experiencia de demonio Verdad Aquí toda flama Ala Dos Chukaimons muertos Si es que no sé por qué Pero es que me encanta Este patamón oscuro Tío Me encanta Es que me encantan Desde que... Desde la primera vez Que los vi en Demon World 1 Y eso que no se podían conseguir Pero... No sé, no sé Me gustan más que patamón Incluso Aunque patamón Sea el verdadero Entre comillas Es como lo mismo Me pasa con Gatomón Me gusta más Black Gatomón Que Gatomón La verdad A ver Impulso Sube la velocidad En una zona Con un poder mecánico Bueno Nos lo vamos a llevar Ala Adiós los... Cuatro Chukaimons Ah Ahora nos enfrentábamos A Grandragmon Verdad Si no recuerdo mal Ah no A Gaiomon Gaiomon Has vencido a mi Chukaimón Eres muy hábil Eres esa tamer Del que he oído hablar En verdad Esto es un vasto mundo Tú no puedes ser ese tamer Pero nunca supe Que hablaría otro con... Habría otro con tanta habilidad Ese es el tamer Del que estaba yo hablando Ah Tendría que haberme traído A... A Geogreymon Tío Para que ganase Experiencia de... Dragón Contra Gaiomon Vamos a ocuparnos De esto ahora Para no tener que hacerlo Más adelante Eso es correcto jefe He sufrido a causa De ese tamer también ¿Os acordáis que... En Demon World Dawn En vez de Merukimon O Mercurimon No sale... Es que Mercurimon Yo lo llamo al... Al de los oscuros Al de los espejos De Demon Frontier Y para mí este es Merukimon Este tamer se puso... ¿Os acordáis que Merukimon... Eh... Aparece aquí Y en Demon World Dawn Aparece Waru Sadramon Este tamer se puso en el camino De nuestro trabajo Y robó nuestra mercancía Nos hizo papilla jefe Así que entonces Tú eres ese tamer, eh... Ah, por cierto Gaiomon Pertenece a la familia De los... Greymon ¿Cómo te atreves a meterte En nuestro camino? Koulunko De realización de trabajos ¿Tienes problemas, Sayo? Estamos aquí para ayudar Aquí viene Ko Ah, pero supongo Que estos chicos Son una pieza Del pastel para Sayo De Cuervo Nocturno ¿Cómo te atreves A insultarnos? Mercurimon Esculvaluchimon Encargaros de ese niño Insoportable Voy a tratar con el tamer Con la tamer, perdona Que te corrija Maldito novato Si es dragón Ah, tenía que haberme traído A este Ah, Geogreymon Para que ganase experiencia De dragón Uh, que poco loquito ¿No? Y para Cosmo Guardromonzo Le va a poder dar un ataque Si hago esto Vamos a ver Minimetal Ah, bien Plama Furiosa Cambio de ataque Volcano Volcano Napalm El Napalm Ahí A buena hora De la mañana Despleja Los Bronquios Vamos A primera hora De la mañana Una buena cantidad De Napalm Despieja Los Bronquios ¡Buah! Te los calienta De una forma ¡Uf! Que vamos Parece eso Un saco de hollín Es que este No le va a hacer nada De daño Es de fuego Y contra un dragón Pues eso Lo que hemos visto 33 de daño Y encima Era un crítico Así que Espera Vamos a probar Con X-Hielo A ver Que le hace Toma En todo el pene Pues no le ha hecho nada Gaoga Tornado Nah Es débil Contra la tierra Me estoy dando cuenta Rincazan Esa es su Skill característica Poder láser Mismamente Lo pensé Si Realmente El que más le quita vida Es Gaomon Match Gaogamon Perdón Doble sable Cambio ataque Gaoga Tornado Tu siga haciendo esto Match Gaogamon Y ya está Easy win Item El 150 No 600 Ha aumentado el ataque Un poquillo O sea El ataque Lo que le he hecho Allá El daño Pero bueno Vamos a ver A ver Llevamos 39 minutos Grabados Bien Vale Yo creo que Terminaremos el combate Contra Gaogamon Y Lo dejaremos Por aquí O sea Cuando entrega La misión Y tal A ver Danza Lunática Rincazan Es Que Lo de siempre Estoy grabando Y no se puede Nencair La puta boca Es que cuanto más Estoy grabando Más alto Gritan ¿Sabes? Si, ¿Como soy? Por ahí. La verdad es que hay que moverme en esa dirección. ¿Sabes lo que hay en la mano? ¿Vale? No creo que te la pierdo nada. ¿Tú sabes? Es que quiero mucho a mi familia, pero... Como es algo bastante obvio Pero... Toca bastante las narices Que estoy aquí, tranquilo, grabando Y luego no... Pues eso ¡Ay, gallo, mon! ¿Cuánto tiempo? ¿Qué poco tiempo te queda? ¿Qué poco tiempo te queda? Mira, te voy a meter Un misilaco por el ojete Que te va... Lo vas a sentir calentito y todo Rinkazan Que no sé qué significa Rinkazan en japonés, pero... Es como RINKAZAN Así, hay que decirlo... Motivado Si no, no eres un buen japonés Si no dices tus ataques motivado No, no eres buen japonés Hostia, ¿os dais cuenta de que es el primer jefe... O uno de los primeros jefes... Que Matsugaogamon no va a matar? Que lo va a matar Lekismon... Crescemon, perdón O Wardromon ¿Os dais cuenta? Crescemon, Crescemon lo ha terminado derrotando ¿Por qué no trae...? ¿Por qué cojones no he traído...? Joder, cuatro niveles a Crescemon, eh ¿Por qué cojones no he traído a Geogarimon, tío? ¿Por qué? Joder, ¿qué pasa? ¿Ahora todos aprenden ataques o qué? ¡Bueno! Gran E Hielo Vale, a ver Bueno, es que esto cura primaveral Es que tengo los objetos Así que... No, 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 no Porque había algunos combates En los que no me dejaba utilizar objetos Recordar, ¿no? Bueno, no me acuerdo Igual es... Lo quito He restaurado las PM en una zona con un poder oscuro Esto igual me viene bien Pero... Pero no No, o sea Restaurar PM gastando PM No, es un poco estúpido, la verdad Eh... Nah, lo vamos a dejar así Guardromon, a ver Ataques de Guardromon Disparo de energía Eh... Pues... Rayo de energía, ¿no? Sí Sunflowmon Corte cruzado O cargar O sea, es una puta mierda de ataque ese Tecmon Eh... E Metallica Garra de viento Y corte cruzado Por garra afilada Ah, Tentomon también, venga Garra de trueno Por, pues, cargar Ya, vale Esto no puede ser Yo, Gaiomon Perdiendo contra esta chica Que soy una chica, coño Está bien, jefe Jefe, ¿cómo puede ser esto? Ufff, estuvo cerca ¿Estás segura? ¿Me estás permitiendo tener las tres palabras P, D? Gracias, Sayo Ahora podemos restaurar la zona de acceso de la ciudad Zenit Supongo que te juzgué mal Lo siento, ambos somos de la Union Tamer De la Union Tamer Así que no hay manera de que tú puedas ser una mala persona Que pudiera pensar en destruir la ciudad Nuestra jefa, Gleir Ha estado actuando extrañamente últimamente Ella de repente empezó a decir Que la ciudad ha sido destruida Por una conspiración de Cuervo Nocturno ¿No es eso extraño? ¿Cómo está la jefa, Julia? ¿Algo extraño en su lado? Ya veo Me lo imaginaba Debe haber alguien intentando hacernos luchar los unos con los otros Eso debe ser el por qué los jefes están actuando tan extrañamente Sayo, de ahora en adelante vamos a trabajar juntos Vamos a compartir información y descubrir quién está detrás de todo esto Mi personaje solo sabe decir que sí con la cabeza Vamos a intercambiar las direcciones de email en nuestros Digivice Digivices Calls Email Bien, volveré a la ciudad cenita ahora Nos vemos, Sayo Gracias de nuevo por las palabras, Pidi Pidi, vaya Vale, a Dracumon ya lo tenemos, así que nada Ay, pues nada Entregaremos la misión Y convertiremos al señorito Dracumon Ay, no sé si me lo habréis dicho por los comentarios Lo vuelvo a decir No he subido todavía los otros dos vídeos Pero creo que ya sé cómo hacer grande las misiones No tienes que hacer nada en específico Ya veo La jefa, Julia, no estaba en Thriller Ruins Y creo que me pasó lo mismo en Digimon Worlddown Y no me di cuenta No conseguimos nada de información de la jefa Aunque sí la conseguimos sobre Colum Co Y sobre Colmillo Luminoso No te preocupes Encontraremos a la jefa Tienes razón, Zambamon Sayo, bien hecho, muchísimas gracias Vea por tu recompensa en el contador de búsqueda Parece que algo está pasando con Colmillo Luminoso también Por favor, actúad cautelosamente Desde que el jefe Gler no está aquí Todos nosotros tenemos que trabajar juntos ¿Entendido, Sayo? Será Julia, ¿no? Gler, que yo sepa, es de Colmillo Luminoso Que yo sepa, eh Que igual aquí soy tontito Y no me da cuenta, eh Vale Que sí 37% de misiones completadas Gold Cloak Sigue trabajando el tiro Bien Eeeh Nobis Cloak La vamos a quitar Y le vamos a poner Gold Cloak Eeeh Sí, espera Antes de que se me olvide Guardromon Super Digi evoluciona en Andromon Vale Pues nada Ya tenemos a Andromon Para High Andromon Nivel 50 Uh, justo, eh Y nos hace falta Spiritu 250 Y máquina 15.000 La hostia puta Anda Anda que no necesitamos cosas Eeeh Tú eres al 35, ¿verdad? Sí, 35 Vale Te hacen falta 3 niveles Y tú, Pecmon Eres al 37 Y te hacen falta 4 niveles Tentomon ya puede Pero lo que le pasa es que Le hace falta datos de insecto Pero bueno Eso lo vamos a remediar Dentro de poco Eh, no Primero vamos a intentar Ampliar A ver si mi teoría funciona Y repito Creo que me pasó Me suena Que me pasó lo mismo En 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 Primero teníamos que comprar Un terreno A ver Esto era Fuji Island Vale Pues Vamos a Por él El volcano Ah, pues no Igual primero hay que Instalarlo Pues Igual sí Nada Eh Vamos a Digonvertir Primero Que Digimon Podemos Digonvertir A ver Que me Interesen Claramente Su Caimón Su Caimón Evolucionaba A De Vidramón Y Evolucionaba También A Bakemon Igual en un futuro Cogemos A Bakemon Eh Aquí Dracumon Digiconvertir Novato Digimon Dracmon Esto se lo voy a poner En honor A un amigo mío Roku El ya sabrá Por qué Porque le llamo Roku Si Ya sé que Roku Es Seis En japonés Si no recuerdo Mal A ver Tentomon Lo vamos a Cambiar Primeramente Por Pagumon Que lo vamos a Llegar En el Equipito Segundo Pagumon Tu podrás Evolucionar Ya de mi De Vidmon No No Nivel 10 Bueno No pasa nada En el siguiente Capítulo Te evolucionamos Tu tranquila Farm Island Terreno Ya Ya sé que Ninguno El volcán No favorece A ninguno De los dos Ya lo sé O sea De los dos De los que están ahí Quiero decir Pero solo es Para comprobar Una cosita Luego ya Si Se confirma Perdona Joder Estoy con la garganta Vamos No es que me duela Pero Me molesta Que no Comprar más granjas No Ojalá pudiese Comprar más granjas Aquí está Vale Vamos a ampliar La UPD Que son los Los Digimon Que pueden estar Vale Pues VPD Vale Esto aumenta Dragón Sagrado Pájaro Y agua Vale Vamos a ver Uno que sea Al revés Por ejemplo Tropical En VPD Vamos a colocar Tropical En Atlee Vamos a colocar Noche Y en Yggdrasil Vamos a Colocar Castillo Castillo No se Los he cogido Un poco Aleatoriamente La verdad No me he fijado Tampoco Lo único que me he fijado Es que No todas Aumentasen En oscuridad Y no todas Aumentasen En ¿Cómo se llama? En Sagrado Ahora voy a quitar A todos los Demons Bueno Quitarlos tampoco Pero ahora voy a pasar A todos los Demon Terreno Tropical Seleccionar Isla Terreno Noche Seleccionar Isla Terreno Castillo Vale A ver Digimon List Aquí este subía Bastante Si no recuerdo mal Así que lo vamos a dejar Hawkmon No Candelmon Candelmon Tú podías Ir para atrás Ya ¿No? Si Vamos a hacer Que vuelvas a ser Botamón Creo que podíamos Desde el inicio Del capítulo Pero bueno Ala Se un Botamón No espera De momento De momento vamos a llamar Botamón Vale Blackagumón Mi Mi objetivo es que vaya a ser Un Darktyranomón Craftmon Botamón Vamos a cambiarlo por Renamón Y a Craftmon Aquí lo vamos a cambiar Por Zandra Que es Magnangemon Vale Más o menos Están bien Pues Colocados A ver Aquí Artículos Vamos a quitar El estante De momento Y lo vamos a colocar Aquí en Ixtra Sí Espera Vamos a aumentar Ixtra Sí Vamos a aumentar En uno Eh Que sí Que no me interesa Hablo con esta Más que nada Para O este Porque se llama Brown Vale Vamos a aumentar Las Por lo menos En uno El DPU De cada De cada esto Para que Que pagan Un Digimon más Más que nada En el otro Ya he aumentado Bien Y como me da Para Ampliar La memoria Pues también Voy a intentar Ampliarla Incluso me da Para aumentar Otra Una vez más El DPU O sea Eh La capacidad De Digimons Que tiene Para otra No me daría Pero bueno Yo creo que así Está bastante bien A ver Volvamos A las islas A ver Veamos Demon list Aquí En Yggdrasil Vale Nechesmon Betamon Keramon Pajarraca Tentomon Clockmon Dinoumon Y Gotsumon Eh Aquí me daban Misiones Vale Entonces Gotsumon Lo vamos a pasar A Yggdrasil No Yggdrasil no Está bien Donde está En el volcán Dinoumon También está bien Donde está Clockmon No está bien Porque es mexicano Iba a decir ¿Por qué iba a decir Es mexicano Tío Es máquina Quilipollas Puto subnormal Que estoy hecho Ay Es mexicano ¿Pero qué tiene que ver Mexicano con máquina Tío? Uy Qué retrasado Estoy hecho Tentomon Eh Tropical Estaba Puesto Aquí no Este es Tropical Sí Vale Pues aquí Tengo que pasar A Tentomon Tentomon Eh Aquí Pajarraca Lo voy a pasar A Fuji Island Gotsumon Sí es máquina Pero le hace falta Agua Así que de momento Lo voy a dejar así Apli 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 Omecamon Sí Crafmon Crafmon Lo voy a pasar A Fuji Ah, Skull Greymon también se podía conseguir con Evidramon La evolución de Kravmon, vaya Kiwimon, eh, Kiwimon, tú... ¿A ti qué te hacía falta, hijo de mi vida? Ah, Insecto, bien, perfecto Entonces te vas a ir con Tentomon Y Keramon, tú vas a cambiarte y vas a venir aquí A Apli Junto con, eh, Knight Vale, ahora, eh, Evidramon va a venirse a Apli también Bueno, espérate Espérate porque No, Klockmon se va a venir aquí Eh, White Se va a venir aquí Vale, vamos a empezar por el final Los dos Muchomon Se van a venir aquí a Fuji Kokugamon, se va a venir a... Virtual Pet Roku No quiero llevarlo a Virtual Pet, pero... No, espera Betamon Que es de agua Se va a venir a Yggdrasil Y Roku Tengo que buscar algún sustituto O Megamon ¿Por qué? Porque en Apli Suben más los de... Los que son demonios Y aquí suben más los que... Demonios y bestias Y aquí suben más los que son Dragones y sagrado Y solo me queda en el banco a Starmon De momento vamos a dejar aquí a Starmon A ver ¿Están todos bien de comida? Sí, más o menos Vale Farm Island Yggdrasil Vale Vamos a... Poner esto Vamos a poner también los estantes Y otra cosa tenemos que poner Y vamos a poner también Esto de velocidad De momento vamos a dejarlo de velocidad ahí Entrenar Velocidad Pues mira Yo que sea Betamon Mismamente lo vamos a entrenar Total Betamon de momento No tiene que entrenarles nada Pues... Le chetamos un poquito la velocidad Y ya está Espíritu Vale Pues le vamos a dar espíritu a Starmon Si quiere Y a Renamon Ah y a Magnangemon Que... Sí, está... Está ahí Ya lo he visto Y le vamos a dar dragón A Hawkmon Y a Geogreymon O Leonardo también Eh... Vale En Aplay No hay Vale Virtual Pet ¿Qué hay aquí? Vale Eh... Lo siento Bueno, la verdad es que no Pero esto os lo voy a quitar Os voy a poner Eso sí Las flores Os voy a poner también Voy a estar aquí Vale Kokugamon No sé para qué No sé Qué necesitaba Pero bueno Da igual Os voy a poner también El PC Me paso Mira Carta de Tarot Lo que os decía Y os voy a poner El llavero Mismamente No, llavero de momento A ver Máquina Para ti Para el Kokugamon Que igual no le hace falta Máquina Igual lo que le hace No, sí Kokugamon sí Porque evolucionaba Thunderballmon Thunderballmon Perdón Le vamos a dar también Experiencia de Máquina A Solarmon A Kotemón Tres pares De los mismos Y faltan estos dos Que a estos dos Le vamos a dar Datos de insecto Que es lo que les hace falta Bueno pues Tentomon Solo quiere cuatro Datos de insecto Ahí La máquina de cintas No la tenía que haber puesto Aquí O sea, no Aquí no Aquí No la tenía que haber puesto Así que La voy a quitar ¿Por qué no la tenía que haber puesto? Porque la tengo que poner aquí Que aquí Vamos a poner La máquina de cintas O sea, el Sly ¿Cómo se llame? El Autopuncher La olla Y ya Eh, a ver Oscuridad Le vamos a dar A El señorito Devidramon Devidramon Bueno, solo quiere cuatro A Roku También le vamos a dar Eh, oscuridad Si quiere En algún momento A Keramon También le vamos a dar Porque La defensa Ya la ha conseguido Que eran 120 Eh, a A Botamon También le vamos a dar Oscuridad Ah White Le vamos a dar Eh, velocidad Y a Night Chessmon Que creo que ya lo ha conseguido Pero aún así Le vamos a dar más defensa Bueno, ya más o menos A ver Y aquí En Vpet No, en Vpet No, en Vpet No, en Vpet Ya está En Fuji Vale, agua Agua necesitaba Eh, Kravmon Si no recuerdo mal Y necesitaba Gotsumon Igual hubiese sido mejor Aquí Eh, haber puesto Que favoreciese más Al agua Y al pájaro Porque Bueno No, no Y que más podemos poner aquí Pues no, o sea La verdad Uff No No vamos a poner El log Este Y El esto No, ya está No podemos poner nada más Vale Y al resto Pues No sé Le vamos a dar Mucho Mucho Fighter Agua En serio Ocupa tanto Y solo da Más uno Tío O sea Que puta mierda Es esto Tío Igual tiene más Probabilidad De que no fallen Puede ser Si Tiene más Probabilidad El 60% Pero no así Es lo mismo Que Yo creo Que es lo mismo Que Que esto Que Los normales Bueno De momento Vamos a dejarlo así Sin embargo Aquí tengo que poner Algo También Todavía Ah vale Pues ya sé Ya se lo que voy a poner El fonógrafo Que Que cojones Vale Pues en principio Escaneamos A Este Al que os dije Que A Chukaimon No Espera No 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 De momento No No Si Me falta Me falta Alguno Que No He puesto Todavía Por ejemplo Asukamon ¿Dónde cojones Está Asukamon Ah claro Que cojones Gilipollas Si Sukamon Ahora mismo Es un Tentomón Ya ni me acordaba Tú Eh Tú Eh Modificar Fui a Island Eh Comprar terreno Era Era que Favorecise Al agua Y a los Pájaros Se Se Este La vidriera La vidriera Y Y ese es Tropical ¿Verdad? Que favorece A A los Insectos Y Y a ¿Y a quién Más Favorece? Mierda No puedo Pero Pero bueno Debo A mi Pájar más Quiero Mirar Tropical Favorece A los Insectos Y a las Máquinas Bueno Es raro Pero bueno Me He quedado Sin dinero Ya Con tanta Expansión Y tanta Polla A ver Hago esto Y ya Ya acabo Ya sé Que estoy Siendo muy Pesado Así Bastante Mejor Favorece Al agua Y a los Pájaros El único Que no le Favorece Tanto Es Dinowmon Pero bueno Por cierto A Dinowmon Que le hacía Falta Para Para evolucionar Máquina Tócate los Cojones Pues nada Dino Te vas aquí No En Virtual Pet Es donde No Es donde tengo Lo de la máquina Pero Pero no donde Tengo Lo del ataque Vale De comida Van bien Mira donde estaba Tenía lo del ataque Bueno ya da igual Eso lo cambiaré De todas formas Pero bueno Nosotros no lo vamos a dejar por aquí Así que nada Espero que os haya gustado Dadle a like Favoritos Suscribiros Comentad lo que queráis Compartid nuestros videos Y nuestro canal Con vuestros amigos Y familiares Seguidnos en todas Redes sociales Muchas gracias por todo Y hasta otra Ser felices Tras Ser felices Chau Chau Gracias.